Aquí se ve que no comieron nada porque está todo lo que se les puso. Probablemente es por la temporada, como es época de sequía, y ellos buscan mejores condiciones donde puedan encontrar alimento. Soy Graciela González, maestra en ciencias y bióloga de profesión. Yo en los últimos años me he enfocado más a la parte, bueno, tanto ecológica de los animales silvestres como la parte etnozológica. Me gusta mucho esa relación que tienen los pobladores, o sea, de las comunidades indígenas, con los animales silvestres. Y además creo que si no se considera esta parte social, pues poco podemos hacer para la conservación. Ahora sí que empezamos desde el CIDIR, desde el laboratorio, nuestro escritorio. Nos hacemos las preguntas que queremos contestar, cuáles van a ser nuestros objetivos, y ubicamos el sitio en un mapa. La maestra Graciela González forma parte del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, en Oaxaca, e investiga la fauna silvestre y su interacción con las comunidades de la Sierra Oaxaqueña. Me gusta mucho meterme a la cocina con las señoras y aprovechar esos momentos, cuando están haciendo tortillas, cuando están cocinando, empezar a platicar y poco a poco irnos metiendo en el tema de lo que es la fauna silvestre. Empezar de la base social, o sea, de las comunidades que precisamente están en relación más estrecha con los recursos, y más bien ver qué es lo que a ellos les importa, qué es prioritario para ellos. Jóvenes estudiantes de licenciatura y posgrado conforman el equipo de expedición. Soy originaria de la comunidad de San Miguel, Manial, Tepet. Soy estudiante de la carrera de Biología. Actualmente me encuentro realizando mi tesis en el CIDIR, Unidad Oaxaca. Lo que nos interesa conocer es los patrones de abundancia, riqueza y composición de los mamíferos en Oaxaca particularmente. Mi línea de investigación es con mamíferos de Oaxaca, pero trabajo específicamente con mamíferos medianos y grandes. Los expedicionarios se dirigen a la comunidad de San Miguel, Maninaltepec, en la Chinantla Alta, que pertenece a la región chinanteca de la Sierra Norte de Oaxaca. Normalmente la primera salida a campo es el acercamiento con las comunidades, con las autoridades de la comunidad. Todo el pueblo habla lo que es el dialecto, lo que es el chinanteco. Y hay personas que no logran captar todo en español. Yo estoy como traductor, yo les hablo en chinanteco y yo ya de ahí les comento a las personas de la dependencia qué es lo que ellos quieren decir. Le pedí que hablar con las autoridades para ver si estaban interesados en que vinieran estas personas. Ahora sí creo que se mencionó en la asamblea, ¿no? Sí. Generalmente ellos nos asignan guías. No podemos salir ahora sí que a los bosques o a las montañas sin alguien que conozcan. Ayudo a ellos a llevarlos en lugares que se pueden hacer los monitoreos. Esta provincia es muy importante por el alto grado de endemismo que presenta tanto en plantas como en animales. Esta es la primera vez que se hace una exploración faunística en Maninaltepec. La primera etapa consiste en la colocación de trampas que ayudarán a los expedicionarios a estudiar las características biológicas y los aspectos ecológicos de algunas especies. Lo que nosotros realizamos fue la colocación de las redes. Estas redes se llaman redes de niebla, son unas redes muy finas que son casi imperceptibles para los animales, las aves y los murciélagos. Estas redes miden 12 metros de largo y las colocamos con tubos de aluminio entre la vegetación, orillas de ríos, entre árboles frutales. Y bueno, estas redes deben de ser visitadas cada media hora en promedio para poder recoger a los animales que hayan caído en las redes. Las trampas Sherman permiten la captura de mamíferos pequeños como roedores. Generalmente se ponen de 100 a 200 trampas. Las preparamos ya en una mochila y llevamos un cebo. El cebo es a base de avena y vainilla porque es un atrayente para los ratoncitos. Buscamos sitios que estén alejados de la gente. Partimos de un punto y de ahí contamos metros. En este caso las trampas las colocamos de manera alterna a 5 metros cada una. Entonces colocamos una trampa aquí. La segunda trampa la colocamos de este lado de la vereda. O puede ser también dentro del bosque, dentro de la selva. La búsqueda de evidencias de fauna silvestre es un método de rastreo indirecto. Nosotros buscamos cualquier evidencia. Huellas, excretas, tallones, echaderos, madrigueras, restos de huesos, cráneos, esqueletos. ¿Por qué? Porque es muy difícil observar a este tipo de animales. Son de hábitos secretivos, o sea de que no es fácil observarlos. Y además que la mayoría son nocturnos. Entonces tenemos que recurrir a este tipo de métodos indirectos y por lo menos tenemos que hacer ese tipo de muestreos. Las fototrampas permiten tener imágenes de animales difíciles de observar. Son cámaras trampa, que estas son cámaras que se colocan en el bosque y se dejan por periodos muy largos de tiempo para que tengan registro de los animales que son normalmente crípticos o que son nocturnos y que son muy difíciles de observar. Cada vez que los animales pasan delante de la cámara se activa un sensor de movimiento y toman unas fotografías que nos puede indicar qué animales existen en la región. Al amanecer, los expedicionarios inician con una caminata en busca de rastros indirectos. Ahí lo que hacemos es ir buscando y si tenemos la suerte de encontrar lo que mencionaba al principio, cualquier tipo de evidencia, pues lo que hacemos es llegar y tratar de ubicar de qué animal es para ver qué especie. Lo que hacemos es primero tomar el punto, la ubicación geográfica porque eso es muy importante. Si no tenemos esos datos, no nos sirve. Se identifican por la forma, el tamaño y el contenido. Y por ejemplo, esta es un carnívoro. Todos los carnívoros tienen las excretas que terminan en punta. Esos datos los tomamos con nuestra libreta de campo. Bueno, la fecha, desde la fecha, la hora, el tipo de vegetación también es muy importante. ¿Dónde? Vamos recolectando muestras, excretas, huellas, algún rascadero, tomamos fotos a las madrigueras, encontramos alguna evidencia que nos sirva para saber qué organismos puede haber en esa área. Igual en el caso de huellas, se miden y ahí se toman los moldes de yes. Sí va a ser mucho más, ¿no? Sí, son como tres huellas. Eso nos sirve también para poder corroborar que haya, de qué especie es. También se guardan con sus datos, igual, y se llevan al laboratorio. De hecho, esta, pero que, ya la puedo lavar. para que veas lo bueno. Las otras tienen el tipo de edos marcados. Los expedicionarios regresan a la zona de trampas para iniciar el estudio de los animales capturados. A veces pueden pasar días en que tengamos ceros, cero, cero muestreos, cero individuos, y pues eso es lo que tenemos, con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Y como que estar conscientes de eso. Por eso, normalmente, para ese tipo de, para fauna silvestre y, en este caso, mamíferos, se muestrean de cinco noches de trampa, ¿no? De cinco a seis, a siete, a ocho, dependiendo, ¿no? Este, para tratar de reducir este, este error. Aquí como lo que queremos ver es riqueza, pues entre más trampas pongamos, es mucho mejor. Aquí se ve que no comieron nada porque está todo, está todo lo que se expuso. Este, hay varios factores. probablemente es por la temporada, como es época de sequía, y ellos, este, buscan mejores condiciones donde puedan encontrar alimento. Esos, ahora sí que ceros, no nos tienen que desanimar, si no tenemos, como sabemos que nos queda noche, ¿no? pues regresar y, ¿no? Con la misma, ahora sí que con el mismo ánimo y entusiasmo, este, regresar y esperar que haya, ¿no? Que caigan individuos. Y una vez que los animales caen, se tienen que liberar de la red y posteriormente se procesan, se toman medidas somáticas de los animales para saber la condición de estos animales. Para aves, las medidas son igual largo total, largo de la cola, tarso, pico, peso y cordón alargo. En cuanto a aves, la lista que recabamos es de 35 especies. Lo destacable para esta zona es la presencia de al menos tres especies que son endémicas a México. Estas son pipilo albicolis, melosónica y neri y catarpes mexicanos. La manipulación de los murciélagos es con guantes de carnaza, con mucho cuidado porque nos pueden llegar a morder y se colocan en bolsas de manta, se llevan a la estación de muestreo. Los murciélagos son uno de los grupos más diversos en el mundo. En México tenemos cerca de 125 especies. Lo que medimos solamente es el largo total de la punta de la nariz a la punta de la cola. Así es que tiene cola. Este género no tiene cola. Entonces, venimos hasta el final del cuerpo y tiene 73 milímetros de longitud total. después medimos la pata 14 milímetros y medimos la oreja 12 12 milímetros y finalmente el antebrazo mide 43 milímetros. Aquí en la comunidad tienen esa creencia de que los murciélagos son malos. o de que los murciélagos tienen, traen enfermedades. La oportunidad de compartir con un primo que tiene unos 10 años y él estar cumpliendo con nosotros y ver cómo sacamos a los murciélagos, cómo los estamos manipulando, él estaba asombrado por lo que ellos creen, crecen con esa idea y en ese momento tú ves cómo se entusiasman y les llama la atención querer estar relacionado con lo que es la biología. Encontramos tres especies, una Artebeus hamaicensis y una Sturnira ludovici. Estas dos se alimentan de frutas y también encontramos una especie que se llama Anura geofrogi que se alimentan de frutos y polen o néctar. Se procesan y finalmente se liberan. Y vamos a liberar a este amigo para que siga contribuyendo con su función ecológica en esta selva. La intervención de la comunidad es indispensable para la conservación. Afortunadamente pues he tenido alumnos que son de las mismas comunidades y que para mí eso es un plus. que ellos tengan esa como ese compromiso de que han tenido la fortuna de poder salir de su comunidad estudiar biología y que tengan ese compromiso de regresar a la comunidad y de alguna manera retribuirles pues esa ganancia que obtuvieron de poder estudiar poder ser profesionistas. De hecho desde pequeña siempre me ha gustado me han gustado los animales y como aquí en la localidad ahorita no hay ningún biólogo es muy importante en las demás carreras pero también es importante que hubiera alguien que se enfocara con cuidar lo que nosotros tenemos. Es importante conocer conocer todo eso para después ver y determinar de cómo se va a cuidar todo eso de cómo se va a llevar a cabo la conservación de esta comunidad. La comunidad en este aspecto ha estado muy interesada con este proyecto porque ellos están muy entusiasmados con saber qué es lo que tienen qué tipo de murciélagos tienen qué tipos de aves tienen qué animales tienen porque eso nos va a ayudar a nosotros como comunidad darnos a conocer a nivel regional. Las autoridades de aquí de este pueblo lo que me han dicho en Chinanteco cuando platico con ellos dicen que están muy agradecidos con las personas que vienen a visitar este lugar así como los biólogos que han venido aquí que han hecho varios proyectos para que con esas informaciones se apoyaran cuando quieran meter un proyecto al gobierno y para enseñarles que cuentan con ciertas especies de animales y así ellos reciban un recurso para que así haya empleos temporales para que así ya no vayan a inmigrar a otros estados países y así ya pues aquí ya tengan más trabajos más un fuente más de ingresos La mayoría de los animales son liberados y solo algunos son incorporados a la colección de mastozología del CIDIR El trabajo que hacemos básicamente se compone de varias fases prácticamente nosotros como investigadores no podemos hacer todos los pasos de la conservación pero si hacemos una parte importante que es la generación del conocimiento nosotros a través de las investigaciones que realizamos en este centro pues vamos buscando las nuevas la distribución de las especies que se encuentran en el estado vamos viendo algunos de los hábitos que estas tienen vamos registrando nuevas especies nuevos especímenes que encontramos en diferentes regiones del estado Elaboramos bases de datos depuramos estas bases de datos y analizamos cómo se encuentran distribuidas los mamíferos en el territorio de Oaxaca tanto geográficamente como en cuanto a composición y bueno con esto queremos identificar áreas que son importantes para la conservación así como identificar aquellas que tienen problemas de conservación y proponer estrategias para su conservación el 50% de las especies está en alguna categoría de riesgo entonces es muy importante la evaluación porque diversos factores están impactando a estas especies por tala moderada de los bosques por fragmentación y por diversos impactos humanos el trabajo aquí es constante es de todos los días los ejemplares aunque el tipo de tratamiento que le damos no necesita de ningún químico prácticamente son las pieles totalmente desecadas y bien preparadas rellenas de algodón no necesitan ningún tratamiento especial pero sí necesitan ciertos cuidados por ejemplo necesitamos evitar que entren insectos cualquier tipo de insectos cualquier tipo de plaga hongos que puedan dañarnos las pieles y como yo les repito la idea es que esto dure muchísimos años para que las generaciones que vienen posterior a nosotras puedan revisarlas y conocer este acervo biológico la colaboración entre la ciencia la comunidad y el gobierno pueden asegurar la riqueza biológica de Oaxaca a pesar de ser el estado más diverso de México existen grandes extensiones del territorio oaxaqueño que no se conocen no han sido exploradas entonces yo les dejaría como que ¿quién se anima a hacer estas evaluaciones? porque si no conocemos toda la diversidad que tenemos entonces no podemos protegerla el aporte de nosotros es básicamente generar información ponerla a disposición del público a través de publicaciones científicas ya sea en revistas especializadas en revistas de difusión y por supuesto en la colección que la colección ese es el objetivo precisamente el poner a disposición del público en general para que puedan precisamente visitarla y conocer de esta riqueza biológica que tenemos en Oaxaca Oaxaca tiene una alta biodiversidad es importante conocerla y conocer su situación también para proponer buenas estrategias que ayuden a su preservación estoy muy agradecido con las dependencias como es el IPN el que me dan la oportunidad de intervenir como guía como traductor y acompañarlos y tener una experiencia muy bonita me apasiona mucho el poder contribuir un poco con lo poquito que sé en que se mantenga todo tratar de que al menos o sea mi sueño es que mis hijos los hijos de mis hijos puedan tener un mundo así ya si no podemos revertir el daño que hemos hecho que al menos se mantenga es muy importante conservar nuestro planeta mi sueño es muy importante que no les golpes me di al candado tú no sirves para amores tienes el sueño pesado hay sandunga si hay sandunga no hay sandunga y mamá por Dios hay sandunga si hay sandunga no hay mamá de mi corazón tus trenzas causan destellos no por negras ni sedosas no por negras no por negras no por negras